Por su parte, Bindut Azaya también ha enviado un comunicado de prensa ante lo que considera un nuevo ataque por parte de la Audiencia Nacional a la solidaridad con los familiares de los presos. Según alega el grupo político, el motivo es, una vez más, la solidaridad con los familiares de presos y refugiados ejercida pacífica y democráticamente en las últimas fiestas patronales. Además, han destacado que en los últimos tres años un compañero ha estado en prisión. Decenas de vecinos resultaron imputados en otro brindis festivo, así como el alcalde de Tafaya, que actualmente se encuentra igualmente imputado. Es por ello que desde EH Bildu Tafaya denuncian este ataque y llaman a participar en las movilizaciones que tendrán lugar el viernes a las 8 y media de la tarde en la plaza. Por último, han mostrado también su apoyo a Alsasua y Sacana por el acoso mediático que están sufriendo.